¡Acción! Lo vi, lo vi a Dino. Ya vino mi marido, para que sepa si lo sigas ahí exhibiéndote. Te voy a mejorar. Todos nos sentimos como en familia cuando nos volvemos a ver. Inicié con dos oros. Eso significa que... ¿Qué, güey? ¿No escuchaste? Oh, sí. Significa que fue excelente, que todo se conjugó. ¿No? Cámara, sonido, dirección y actuación. La primera escena, dos oros, papá. Vamos a ver quién supera esto. Está padrísima. Si usted quiere ser estrella de cine, sepa usted que no es tan fácil. Se acuesta hasta las seis de la mañana. La verdad, y al día siguiente sigue trabajando. Si eso de ser estrella no es... Es sacrificado. Si usted quiere ser estrella no es tan fácil. No es así.